Hola a todos, comunidad Cedinfo. Bienvenidos a un capítulo más de Estación Cedinfo. Bueno, recordaros que el día de hoy como invitado a Giancarlo Inga, especialista en ciencia de datos con Python. Hola Giancarlo, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, John. Me encuentro muy bien y bueno, agradeciendo también nuevamente la oportunidad de presentar conocimientos siempre en este portal. En esa oportunidad nos vas a comentar, nos pudieras aclarar un poco el panorama sobre Python, ¿verdad? Efectivamente. Hoy vamos a ver una función muy especial, se llama GEDAM. ¿A quién no nos ha pasado que la información no necesariamente viene en orden numérico? A veces la información viene en orden a características, a veces, o por ejemplo, si la casa se encuentra rentada, si es uno dueño o si se encuentra en el peño. Entonces, de hecho, ese no debe ser una limitante para nosotros aplicar, digamos, los algoritmos de predicción. Ahora, les explico cuál es el problema que nosotros hoy día tenemos. Miren chicos, aquí yo tengo un dataset determinado de lo que es riesgo crediticio. El objetivo de este dataset, o por lo menos el algoritmo, es verificar si ese cliente es acto para préstamo o no es acto para préstamo. Pero como ustedes pueden observar, acá yo tengo una columna que no necesariamente es numérica. Por ejemplo, ¿para qué es el préstamo? Si el préstamo es personal, es de educación, es médico, es de aventura o en general. ¿Podemos tener esa información dentro del banco así? Claro que sí. Y nosotros como científicos de datos tenemos que estar en la capacidad de poder trabajar tanto los datos numéricos como los datos no numéricos. Cuando nosotros implementamos esto directamente sobre cualquier algoritmo, sea árboles de decisión, sea regresión logística, no va a lanzar este error. Dice que no podemos convertir string en float, o sea, exactamente la palabra ren. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí yo tengo cargada la data. Vamos a colocar aquí. Aquí yo tengo cargada la información, tal cual. Igual como lo están viendo dentro de su pantalla. Ahí está. Y nosotros queremos establecer un objetivo. Cero es un buen pagador. Uno, un mal pagador. Entonces, vamos a establecer ese objetivo como clasificador. Cuando yo establezco los objetivos, no va a haber ningún problema. Me va a aparecer la variable y y me va a aparecer la variable x. Pero cuando creo el modelo, creo el modelo aquí. Miren. CycleLearnDigiarModelImport. Voy a crear el modelo. Ahí es donde me lanza el error. Y tiene sentido, chicos. Pues, Python no pueden multiplicar palabras como dueño. No pueden multiplicar palabras como rentado. Entonces, nosotros para poder solucionar este problema, como bien lo están viendo, vamos a establecer una etapa que se llama la etapa de preprocesamiento. O sea, antes de enviar, antes de enviar la información, vamos a enviar ese etapa cero. Entonces, veamos cómo lo trabajamos. Voy a limpiar acá la información para que vean cómo funciona. Y acá vamos a enviar la información. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es extraer solo la data que representan los strings. Eso lo vamos a colocar. Miren, chicos. Utilizo la función select. Detail, para saber que esto nada más me va a traer string. Lo demostramos. Miren. Clic derecho. Transfer. Miren, chicos. Solamente voy a operar esta línea de código para que usted pueda observar nada de este volumen. Pues, mira, levanto la información y solamente va a haber nada más. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está la data numérica? Finalmente, tienes que hacer match. Ah, perfecto. Entonces, ahí, en vez de usar este LUT, ahora use LUT. ¿Para qué ahora me dé la data numérica? Entonces, cuando selecciono estos dos, miren, miren lo que sucede. Acá, por un lado, está la data string que tenemos trabajando. Y, por otro lado, está la data numérica. Perfecto. Pero eso todavía no está solucionando. Estamos suscribiendo nada más la data en dos extremos. Pero no está solucionando nuestro tema de coyección. Ahí es donde viene a participar nuestra función GEDAMMIS, que pertenece a la librería de pandas. ¿Qué es lo que hace GEDAMMIS? En vez de colocar el color rojo, coloca una columna denominada rojo, una columna denominada amarillo, y una columna denominada verde. Entonces, cuando encuentra dentro de la información, encuentra la palabra rojo, lo que hace, lo encodifica. Le coloca 1, 0, 0. Encuentra el otra fila, 1, 0, 0. Encuentra el amarillo, 0, 1, 0. Y encuentra el verde, igual. Y así lo va a continuar hasta que termine de poblar la información. Claro, la data es más pesada, pero ya puedes trabajarlo tranquilamente. Entonces, probemos, chicos. Entonces, yo necesito convertir la información. Ya tengo la data string. Ahí es donde coloco la función GEDAMMIS. Miren, para que se entienda. He dividido la data en un string. He dividido la data en solo números. Le estoy enviando a GEDAMMIS, le estoy enviando la data string, para que me lo encodifique. Y miren el resultado. Revisamos la data en code. Y miren, ya se encuentra binarizado. Significa que ya, ahora tenemos ownership mortals. Y ahí tenemos owners. Y así, chicos. Ya lo tenemos encodificado. Entonces, esta data de lo que estaba en string, que estábamos trabajando aquí. Ahora se ha convertido en una data encodificada. Claro, la información, como es muy grande, me genera bastantes columnas. ¿Cuál es correcto? Y por cada uno de ellos, hasta por LOAN GRADOS. ¿Sí? Ahí aparece LOAN GRADOS. C, D, E, F, G. Perfecto. Y ahora, demostremos que realmente está funcionando. Falta algo más. Por un lado, yo tengo data encode, que ya está codificada. Y por otro lado, yo tenía mi data numérica, que está separado por aquí. Yo necesito juntar estas dos informaciones y se convierten en uno solo. Porque el data string original era así. Entonces, lo que vamos a hacer, ya lo tenemos separado. Lo vamos a empastar. ¿Cómo? Vamos a utilizar concatenar. Ahí está. Miren, chicos. Así como se puede concatenar letras, como usted lo había trabajado anteriormente en un Excel, también se puede concatenar data frame. Pero hay un requisito. La cantidad de transacciones que hay en un data frame tiene que ser igual a la cantidad de transacciones que hay en el segundo data frame. Los une, los empasta. Pero tiene que haber la misma cantidad. Yo observo aquí que en data encode tenemos 29,459 datos. Y en el dato numérico tengo también 29,459. Independiente de las columnas que tenga. Columnas solamente. Lo que tiene que coincidir es la cantidad de transacciones. Entonces, utilizo solamente concatenar estos dos data sets. Lo coloco aquí. Y con eso puedo obtener mi data set original. Y ahora verifiquemos qué tal nos va a dar. Miren, ahora sí se encuentra como debe ser para que puedas utilizar el algoritmo. Anteriormente no lo podías hacer porque te salía ese error. Eso no era un dato numérico. Ahora sí es un dato numérico. Y posteriormente ahora sí podría ser utilizado. Probemos. No es solo algo que yo digo. Sino probemos. Miren chicos, voy a volver a intentar a crear nuevamente el modelo. Establezco el objetivo, que lo haga en status. Verificar si ese cliente va a pagar o no va a pagar el préstamo cero. Va a pagar correctamente el préstamo uno. No va a pagar correctamente el préstamo. Y luego voy a obtener las variables x. Es el resto. Por eso le pongo drop. Para obtener el resto de variables. El resto. Para no tener que escribir a momento. Click derecho. Cancele. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a ver un intento. Nuevamente vamos a intentar colocar el modelo. El modelo se llama modelo de regresión lineal. Esta vez vamos a hacer un modelo de regresión lineal. Entonces ahí vamos a hacer modelo.fit xy. Creamos. RunSelection. Y ahí sale el modelo de regresión. Profesor, eso también ocurre para los modelos de regresión logística. También. Solamente que acá el objetivo no era tanto generarles. Digamos, el modelo. Sino acá el objetivo es preparar la información. John. Entonces con esto ya tenemos preparada la información. Que es lo que la mayoría de alumnos adolece. Porque a veces así me han llegado consultas de ex alumnos. Preguntándome al profesor. ¿Cómo hago? Esto no es un número. Esto es una letra. Y con eso podemos solventar el problema de la preparación de la información. Continuamos contigo, John. Bueno, quizás algunas consultas que puede venirme delante de la exposición. Sería que nos puedas comentar alguna recomendación cuando llegamos a tratar de binarizar todos estos datos. Algunos posibles errores que se cometen al momento de hacerlo. ¿Podrías brindarnos algunas recomendaciones? Claro, claro. Uno de los mayores errores que cometemos es acerca de, por ejemplo, no subvivir bien la data numérica. O olvidarse también el data. O sea, finalmente el data encode lo único que realiza es encodificarte la información para que tú posteriormente lo puedas colocar en un modelo. Tú no puedes colocar en un modelo si es que tú antes no has preparado la información. Y eso es uno de los grandes errores. Se olvidan de empastar. Bueno, cuando ustedes no empastan esto, entonces no están volviendo al original. Y si no vuelven al original, no van a poder hacer ni regresión logística, ni regresión lineal, ni nada por el estilo. Y en John, esa es básicamente la recomendación que debemos tener frente a la información. Y otra cosa, antes revisar o preparar la información, pero eso ya lo vamos a ver en otro capítulo, verificar si no existen outliers, valores que distorsionen nuestro modelo. Por ejemplo, que exista un sujeto que tenga 124 años. Eso es imposible. O sea, ahí hay una preparación y limpieza de datos anterior. Otro error que podría cometer, no trabajar bien los nulos. El encodificador no te soluciona los nulos. Eso sí lo voy a poner bien claro. El de codificación no te soluciona los nulos. Entonces, previamente hay que tener un preparamiento antes de hacer el encodificador, en el cual nosotros eliminamos nulos, o por ejemplo, reemplazamos nulos por un promedio. Entonces, hay un montón ahí. En realidad, procedimiento de datos es todo un mundo. Que en un video tan pequeño no lo podríamos solventar. Pero lo más importante es saber encodificación. Continuamos contigo. En verdad, agradecerte por las recomendaciones y la explicación de la herramienta del día de hoy. Creo que va a ser de mucho uso para toda la comunidad. Y les invitamos a ellos también de que en el video puedan dejarnos sus preguntas, en los comentarios, sus recomendaciones. Y bueno, a ti, Encarlo, agradecerte. Porque después de ese tiempo venimos con una sesión más. Y creo que la espera se ha hecho buena. Porque con una excelente herramienta y con grandes recomendaciones para poder seguir mejorando. Bueno, a la comunidad agradecerles también. No olviden suscribirse, dejar sus consultas. Y venimos con muchas más novedades en cuanto a Estación Cedinfo y nuevos proyectos que tenemos en Cedinfo para toda la comunidad. Que tengan muy buen día y nos vemos en una siguiente estación. Gracias.